...esta precariedad para pasar ya a una zona permanente. Ahora, lo que yo tengo entendido, y vamos a conversar de esto, vamos a presentar a nuestro invitado esta tarde, que es una voz autorizada en el tema, está con nosotros Abel Salinas, ha sido Ministro de Salud, él es médico, bienvenido, ¿cómo está doctor? Un placer estar acá, Pamela. A ver, lo que tengo entendido es que ocurre muchas veces que cuando los equipos se malogran en los grandes hospitales, pues entonces se firman convenios con clínicas locales, en las que muchas veces los médicos que trabajan en los hospitales públicos son socios o dueños, y derivan a los pacientes para allá. Entonces, poco hacen en pisar el acelerador para presionar, arreglenme los equipos, porque hay un negocio detrás que los beneficia. Y esto es tan triste, es tan triste, y que si realmente ocurre esta práctica perversa, es dramático. Sí, Pamela, más allá de ese tema, es cierto que los servicios de salud en general en el país, esto no es de ahora, es un tema de muchísimo tiempo, vienen sufriendo muchísimas deficiencias, lo mostrado hoy día es simplemente una... La punta del aire. Claro, y seguramente si siguen visitando hospitales, etc., podríamos encontrar cosas similares o peores, inclusive. Podemos ir al hospital Levitarte y podemos verlo como un centro de salud se convirtió en hospital creciendo con triple y con calaminas, teniendo a 100 metros un hospital absolutamente nuevo, que está al 99% listo, pero por temas precisamente contractuales, de arbitrajes, etc., no se logra poner en funcionamiento, lo cual implica que necesariamente tenemos que ponerle un poquito más de énfasis a todos estos temas de gestión, que son los que probablemente ustedes se refieren. Y así podríamos tener muchísimos hospitales a nivel nacional, o que están listos para funcionar, que no funcionan, o algunos cuyos mantenimientos no son correctos, y al final, más allá de responsabilizar a alguien, el perjudicado es el paciente, es aquel ciudadano que está amaneciéndose por sacar una cita, por encontrar una cirugía, porque lo atiendan, y esto es algo que no podría ocurrir. Y ante eso, que es un tema crónico, es cierto que necesitamos una respuesta, un plan. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero evidentemente, más allá, hace un rato veíamos la discusión, de si la cuestión de confianza va o no va. Es decir, yo entiendo que esto es importante, y yo aquí lo digo con toda claridad, entiendo problemas que tiene el país institucionales, pero la verdad, ese tipo de discusiones no ayudan en nada al poblador, al ciudadano de a pie, que tiene que pasar por todo esto. Y yo encuentro válidos los comentarios de ustedes, y seguramente las quejas y los reclamos que encontramos todos los días. Pero ante eso, es necesario, es un compromiso, es una obligación, tener una respuesta firme de cómo lo vamos a solucionar. Parece, doctor Salinas, que cuando uno revisa el tema de gestión, plata no falta ahora, ¿no? Por lo menos hay de manera adecuada para darle mantenimiento a estas cosas tan simples que alegrarían la vida del paciente encontrando los servicios que necesita dentro del mismo hospital. Pero la gestión hace, la mala gestión en todo caso, hace que las ejecuciones sean muy pobres. Y finalmente ese dinero que está allí termine no utilizándose, que eso es gravísimo. Es muy grave, definitivamente, ¿no? Hace pocas semanas hemos visto las ejecuciones presupuestales en general son muy bajas. La del sector salud, lamentablemente, tampoco es de la que pudiéramos decir que está siendo gestionada, digamos, en porcentajes importantes, sino todo lo contrario. Y eso preocupa. Y yo creo que, por un lado, lo decía Pamela, Pamela, es cierto, a veces hay falta de transparencia, hay ventajas secundarias, pero por otro lado, pues, es la ineficiencia, ineficiencia del Estado, los procedimientos que permiten este tipo de cosas. Aquí, yo creo que necesitamos tener una gestión mucho más consensuada. Nadie es dueño de la verdad. Creo que hay muchas posibilidades de mejorar nuestro sistema de salud, nuestros servicios de salud, pero creo que hay que sentarse a la mesa con todos los actores, poner las cartas sobre la mesa. Yo creo que, si ustedes me permiten brevemente, nosotros, cuando estuvimos al frente de la gestión, una de las cosas que hicimos y que nos dio muchos resultados en ese corto plazo fue el pacto por la salud. Jamás pensábamos que nosotros teníamos todas las soluciones, teníamos algunas verdades, pero como las tienen muchos actores en salud, y tuvimos que sentarnos y ponernos de acuerdo en algunas cosas que eran obligatoriamente imprescindibles hacerlas ya. Y yo creo que este es un llamado, más allá del reportaje, yo entiendo de las muy buenas intenciones de la Ministra de Salud, a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero es cierto que la población requiere mucho más gestión, mucho más eficiencia. Y yo creo que una de las cosas que faltan es sentarse a conversar con todos los actores, para no ser de ninguna manera boicoteado el servicio, el trabajo, de ninguna forma, y más bien se convierte en algo eficiente. A ver, entonces, tenemos por un lado un problema de una gestión ineficiente, y por otro, procesos engorrosos que impone el propio Ejecutivo, el propio Estado, el propio gobierno. Es así. Porque, ¿cómo puede ser que no pueda tener un tomógrafo que se malogre y que inmediatamente no se pueda hacer el proceso de compra? ¿No? Tiene que pasar necesariamente por un proceso de licitación, concurso y todas las etapas para reemplazar rápidamente esa máquina tan necesaria en un hospital de alta complejidad y de referencia, además. Sí. ¿Cómo es? Sí, desde luego. Hay una serie de procedimientos que a veces el Estado, nuestras propias normas son tan estrictas, estamos llenos de normas y reglamentos. Para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Les ponen cantidades de candados para asegurarse de no pagar el sobreprecio, de no favorecer a uno o a otro, ha llegado algún médico, pero ¿hasta dónde se puede llegar con eso cuando la urgencia es lo que manda? Sí, y algunas personas que conozco y que en la calle a veces cuando tomo un taxi me dicen, está buena la lucha contra la corrupción, pero me decían, ¿pero la eficiencia para cuándo? Es decir, yo creo que es necesario, este es tu momento, y yo no estoy aquí haciendo una crítica que no sea constructiva, porque entiendo de las buenas intenciones, desde el Presidente de la República, los ministros, la Ministra de Salud, pero creo que es un momento de sentarse y solucionar ese tipo de temas. Hay muchísimas cosas, estamos, por ejemplo, tal vez ustedes no lo han notado mucho, estamos en un barrio nacional de vacunación, que empezó el primero de junio, vacunando contra sarampión y contra poliomielitis, fundamentalmente porque sarampión, tenemos brotes por muchos países de América, Sí, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Venezuela, tenemos los Juegos Panamericanos en breve, y todavía no tenemos toda la, no estamos logrando todo lo que queremos en el barrido, tenemos que vacunar a 5 millones de niños menores de 11 años, pero todavía apenas hemos pasado la mitad, y yo creo que nos hace falta ese... ¿Por qué? Yo creo que hace falta una mayor difusión, un mayor acompañamiento de este abarrido, de esta intervención de salud pública, que es beneficiosa para el país, tenemos que controlar el brote de sarampión, que no ocurra, tenemos a puertas los Juegos Panamericanos, sin embargo, no tenemos todos los elementos articulados para lograr eso, entonces, me parece que ahí es donde está nuestro, digamos, nuestra exigencia, como ciudadanos, y naturalmente, ustedes entenderán que, que yo tengo más de 30 años en un tema de salud, y obviamente, y como pediatra, además, me preocupa muchísimo, que estas oportunidades, por ejemplo, no se aprovechen, y esto pues pone en evidencia que no funcionamos, como deberíamos hacer articuladamente. Y como médico también, porque es injusto que el médico tenga que atender también, en estas circunstancias, y con esta falencia, que finalmente hacen de la práctica médica, un riesgo, finalmente, y están, entiendo, en la disyuntiva, o no atiendo más en estas condiciones, o vamos y hago lo que puedo con lo que hay. Y al final, ninguna de las dos situaciones es justa. Ninguna de las dos es justa, porque quien se pone en riesgo es el paciente. Naturalmente, que el profesional también pone en riesgo su prestigio, pero, pero, creo, veíamos en el hospital de, esta sala quirúrgica, que en verdad, es cierto, como dice el doctor Machigado, el director, están plenamente equipadas, pero se utilizan en momentos de emergencias, en temas de desastres. Claro, un terremoto, una inundación, o una guerra. Y debería tener un periodo corto. Claro. Entonces, creo que no podemos pasarnos semanas y semanas, tratando de reparar a un equipo de sala de operaciones, cuando, pues, eso no es lo que dice la norma. Yo creo que tenemos que tomar un poco más en serio este tema. Igual, tenemos medicamentos. Y ese punto, antes de pasar al tema de los medicamentos, ese punto, pasa por una decisión del Ministerio de Salud, de simplificar cuando se trata de, así como se salgan decretos de emergencia, o se declaren emergencia a una zona, se presenta un desastre, y se actúa más rápidamente para hacer compras y adquisiciones, ¿podría actuarse de esa manera del Ministerio de Salud, para reemplazo de equipos tan importantes? De hecho, han habido experiencias de ese tipo. No nos olvidemos que en algunos momentos, con el nombre que se quiera decir, acuérdense, hace algunos años del shock de inversiones en salud, y se invirtieron doscientos y pico de millones de soles, en equipar todas las emergencias a nivel nacional. Es decir, creo que hay algo que nos está faltando, y que tiene que ver con ver un poquito más las necesidades del ciudadano. Y yo creo que sí, cuando uno es funcionario público, hay que arriesgar a veces, pero el que tiene las manos limpias, no tiene temor en acelerar o agilizar, por ejemplo, un procedimiento de este tipo, como el que menciona Pamela. Yo creo que ustedes verán que hay muchas cosas que nosotros hicimos en corto tiempo, y nadie puede acusarnos de haber hecho un malo. Incluso en el mismo Loaiza. Así es, en el mismo Loaiza, la emergencia que funciona ahora, en el tiempo que estuvimos, pudimos recuperar un ambiente que tenía como 10 mil metros cuadrados, y más de 10 años, que era propiedad de la beneficencia, que era una escuela de enfermería, donde temporalmente se pudo habilitar la emergencia, que funcionaba en pasillos. Claro, claro. Y se puede hacer, sentándonos en la mesa. Así es. Así que, creo que hay cosas que se pueden hacer, yo no dudo de las buenas intenciones de las personas, pero este es el momento, este es el llamado, para ponerse un poquito más la mano en el pecho y decir, ok, tengo que hacerlo, y no tengo ningún riesgo, porque hago las cosas en forma transparente, sobre la mesa. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué lástima que el tiempo es corto, porque por ejemplo, pudiéramos haber hablado del tema de las medicinas, el acceso a los genéricos, y todo lo que está pasando, pero lo invitaremos en otra oportunidad para hablar del tema. Con todo gusto, es un tema apasionante. Sí, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Así es, 2 con 57, al volver, el Godivier, ¿no?